El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y creencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Juntos nos gozamos la vida. Paso a paso, construyendo desde el amor. Paso a paso, para hacernos la vida mejor. Paso a paso, dejando huellas de dicha y color. Paso a paso. ¿Será que sí? Con gran saludo para todos nuestros televidentes, estamos una vez más en Paso a Paso, hoy con un tema que le ha sacado roncha a todos los papás, a todos los hijos, tema de burlas, de insultos, ¿quién no le llegó a decirle a más de una? Estás mucha piojosa. Ese es nuestro tema en el día de hoy, los piojos, que no se llama piojos, puede ser piojos. Pediculosis. ¿Cómo, cómo, cómo? La pediculosis. Mi hija sufre de pediculosis. Pediculosis. Yo creí que la pediculosis tenía que ver con algo gástrico, estentinal, de somacal, la pediculosis, ¿verdad? Primer dato del día, no se dice, no son piojos. No, sí se dice. Pediculosis. No, así se le conoce técnicamente, pero siguen siendo piojos, eso no tiene otro nombre que yo. No, no, qué pena, a mí me da mucha pena, pues yo tengo tirápteros, yo tuve tirápteros, yo no tuve piojos, yo tuve tirápteros. No, 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 piojos, piojoso y liendrosa y piojosa. Un tema que genera mucha polémica y al mismo tiempo mucha angustia en los papás, porque se los pegan también. Sí. Pero porque los hijos, pues, eso es incómodo, es sinónimo además, pues, de desaseo, lo cual hoy vamos a desmentir, no siempre van de la mano. No. ¿Qué más? A la gente le da pena hablar de eso, le da pena contar, cuando yo creo que, como usted decía al comienzo, a todos nos ha dado o hemos tenido un hijo que tiene o alguien muy cercano. Eso, pues, hasta los reyes de España han tenido piojos. Es solo los piojos, los piojos son como la mecueca. Sí, a todos nos da, tal cual. Mejor definición imposible. Antes de meternos de lleno con el tema de los piojos, de conocer historias de la vida real, porque todos ya lo dijimos, hemos tenido, pues, hagamos el sorteo de nuestras asesorías con la numeróloga, con Liliana, que estuvo aquí el viernes. Y muy amablemente trajo dos asesorías para rifar entre nuestros usuarios de Instagram, arroba Paso a Paso TV. Tenemos dos categorías, ¿cierto? Dos formas de inscribirse. Sí, pero vamos a hacerlo de manera aleatoria, porque no todos cumplieron la regla de decir si eran gestantes o era para su hijo. Vale. Entonces, vamos a hacerlo de manera aleatoria, muy de buenas, si se lo llevan dos y uno, pues, uno y uno, como sea. Pero tenemos 92 inscritos, aquí está la lista de todos nuestros likes. 92. En la publicación de Liliana, en el video que hizo ella para nuestro Instagram. Ahí está. Y entre esos 92, vamos, pues, imposible hacerlo con otra cosa que no sea números para rifar una asesoría de numerología. Pedamos un número. Cualquiera. Mauro, grite duro. Un número, Mauro. Número del 1 al 92. Duro. 48. 48. 48. 48 del bizcocho Papinocho. 48, acá tenemos los arrobas, ¿cierto? Ya luego entraremos, esta es nanis0304. Nanis0304, al parecer, es para su hijo, no es gestante. Nanis tiene su asesoría con Liliana, le pasaremos los datos, la contactaremos por Instagram. 0304 para numerología. Nanis0304. Falchance, 0304. Sí, falchance. Cuatro, a ver, eso es un tema. Número dos, Leo, anímese usted, del 1 al 92. Del 1 al 92. Que no sea el 42. No, el 1. El 1. El 1, que era el primero que escribió. El primer live. ¿Quién fue? Piedraíta Fernanda. Soy Fernanda Piedraíta. Fernanda Piedraíta. Muy bien. Listo, ya los van a contactar, ahí quedan entonces entregadas estas dos asesorías, los contactarán con Liliana. Para los que no vieron el programa, la numerología es una ciencia matemática que permite entender aspectos concretos de la personalidad de los hijos para guiarlos y entender su comportamiento. Exactamente. Fin del comunicado. Entregados Piedraíta Fernanda con el número 1 y Nanis0304 con el número 42. Hoy hablamos de piojos. Y a mí me pica, uno menciona piojos y le empieza a picar, ¿cierto? Sí, señor, eso es un fenómeno extraño, psicológico, pero nos pasa a todos, creo, que cuando... Me hubo dicho, planeando este programa nos rascamos todos la cabeza. No, es que todavía... Y sucede, a uno le llega una circular del jardín, de la guardería, del colegio, de donde sea, diciendo que hay epidemia de piojos y uno inmediatamente se rasca la cabeza. ¿Tuviste piojos pequeñita? Muchos. Por bultos y con este pelero. Usted se imagina... Ya, criaste piojos. Sí, yo tenía un criadero de piojos. Y alcanzaste a domesticar a alguno. No, hasta allá, no sé, que eran muy rebeldes, peleaban entre sí, eso saltaban. Mejor dicho, hablemos de piojos y conozcamos de una vez la vida real. Olvide hacerle la introducción a nuestro video que iba antes de la vida real, es un video que hizo la UNICEF de España, precisamente hablando de prejuicios, el mismo niño con aspecto distinto y mire la reacción de la gente para hacer un llamado a que todos los niños merecen ser tratados iguales. Y, por supuesto, no tienen que ser tratados iguales. Digamos que este video hoy a propósito de los prejuicios que se tienen con los piojos, porque siempre que mencionamos piojos, de hecho, fue difícil conseguir una vida real porque esto como que no, no, esto no es conmigo, de esto no hablo. Como que nos da pena a veces aceptarlo, siendo una cosa tan normal. Y aquí siempre decimos, lo hacemos sin el ánimo de juzgar a nadie, sino de justamente entender que a todos nos pasa, que no somos los únicos y que, bueno, bienvenidas sean las experiencias que nos lleven a identificarnos y de ellas aprender. Por eso, llegamos entonces a nuestra vida real. A nuestra vida real y vamos a invitar de inmediato a Astrid Posada, que nos acompaña en la tarde de hoy, Astrid es mamá de Juliana, de Daniela y tiene, además, un hijo más pequeñito de seis años, que se llama Samuel. Yo agradezco mucho la presencia de Astrid, Astrid bienvenida, porque digamos que uno pensaría que no tendría que ser así, pero tuvo la valentía de venir a hablar sobre los piojos cuando mucha gente se entrega a los piojos. Pero yo diría que más que valentía, pues la naturalidad de hablar de una cosa que es súper común y que cuando hay niños es más común todavía que cuando hay tres como ella más común todavía, incluso pasa de los niños a los papás y bueno, eso se va extendiendo. Y con una, un tema bien interesante con Astrid también, que bueno, aparte de ser mamá de dos niñas que tuvieron piojos como la mayoría, fue profesora y estuvo un tiempo durante profesora y tuvo que lidiar como maestra también con los piojos de muchos niños. De muchos. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Sí, porque... ¿Cómo ha sido la historia con los piojos? ¿Eso cómo empezó? ¿Cómo llegaron a tu vida? Desde chiquita con piojos también. ¿De niña o de mamá? De niña. Y de mamá. De estudiante, porque en las prácticas de la universidad, pues también en el contacto con los niños también se me pegaron. Luego como profesora también se pegaban y como mamá, ¿no? Porque uno a veces en las noches las acompaña a ellas o en el proceso de esa limpieza también se contagia uno. Entonces todos en la casa con piojos. Lleve su piojo. Lleve su piojo, sí. ¿A usted le han dado piojos? No, a mí no. ¿Nunca le dieron piojos? No, no, no. Yo le dije que a mí lo que me dan era tirápteros. Bueno, ¿le dieron tirápteros? No, yo creo que sí. Yo creo que sí pequeñito, porque yo pequeñito tuve el pelo largo, tuve el pelo largo y tenía un corte así de totumita. Ay, no, foto, foto, por favor. Sí, no, yo tengo que traerla así un glacio y seguro me dieron. Pero a mi hermanita, a mi hermanita le dieron piojos muy bebecita. Recién salida de la clínica, me contaba mi mamá. Y es que era muy peluda. No, yo no, o muy de buenas o por qué razón. Pero siendo muy bebecita, de semanas de nacida, le dieron piojos, no sé por qué razón. No sé quién la cargó, quién la abrazó, pero... Bueno, ¿qué era lo más difícil de lidiar con los piojos? Pues particularmente de los hijos, ya uno como mamá. Pues lo más difícil es que hoy las limpias, las pulgas, las bañas y las mandas al colegio uno a. Y al otro día, como si no hubieras hecho nada, se perdió el trabajo. Entonces es difícil porque es uno solo combatiendo una plaga que tienen varios. Y pasándome como al aspecto, cuando fui profe, a ningún papá le gusta. A mí no me gustaría tampoco que la profe me diga, oiga, lave su niña que es que está piojosa. Eso es, pues no, qué vergüenza. Pero yo pienso que si no se ataca, como todos, al ataque en el mismo momento, se convierte más difícil en erradicar esa plaga. Bueno, yo me voy a trazar como objetivo número uno de este programa es, chao, vergüenza. Sí, pues es lo más natural. Antes yo diría, tomemos la otra postura. Ay, profe, gracias por alertarme, voy a ver qué hago. Se lo agradezco enormemente, ojalá se lo comunique a los otros papás. Además, fue un pequeño detalle, porque vos con el poquito pelo que tenés, debe ser muy difícil que no le van a pegar los pelos de los piojos de Florencia, pelo de Jacobo, si llega. Bueno, Jacobo, los que lo han visto tienen unos crespos, pero Jacobo hasta ahora va libre, va invicto de piojos. Pero es que a los niños casi no le dan piojos, ¿cierto? Es más a las mujeres. Es como más a las mujeres, pienso yo, por los cabellos largo. Dos niñas y un niño, y el niño también está invicto, ¿cierto? El niño invicto, tiene seis años invicto, pero a las chicas sí, invicto, sí. Pues no sé de niño, pero... Pues somos más dulces, ¿no? Yo pienso que las niñas por la cabellera más abundante. Bueno, ¿cómo los tratabas? ¿Cuando llegaban estas epidemias, te llegaban circulares del jardín, o tú como docente enviabas este comunicado a las casas? A mí me llega cada rato, ay, epidemia, por favor, tener cuidado, de nuevo insistimos, por favor. Bueno, a mí, pues como ya fue hace ratico, no me llegaban circulares, pero... Pero llegaban las niñas, uno empezaba a verlas rascándose y uno se ponía alerta. Tratamiento, pues para mí el más fácil. Jabón, agua y jabón normal, pues el champusito, el jabón y el agua. A las mías fueron muy pinchadas, ya les tocó el bálsamo, a mí no. Entonces... ¿A vos qué te tocó? No, a mí agua y el jabón, a veces el jabón azul. ¿Por qué no llegaban a echar petróleo? Porque decían que le echaban petróleo. Sí, hay un poco de remedios que hacer. No, mi mamá ha sido muy miedosa, pero... No, no, gracias a Dios, ese miedo no dejó que nos echara petróleo, pero sí. No, a nosotras no, pero sí tuve compañeritas que te usaron, alumnas que hubo que te usarlas, porque es que eso es súper difícil a veces de controlar. Como te digo, tú las limpias, al otro día vienen como si no hubieras hecho ningún trabajo. Entonces, con una peinillita de diente delgado, echarse agüita, irse sobando... ¿A qué invento esa peinilla, es cierto? El re-re. El re-re. ¿Qué llaman el re-re? Revise, revise y qué... Revise y repase y... Revise y repase y ya... Mate. Entonces, listo, esa es la primera tarea y tú las vas tirando sobre una toallita o un trapo de color claro, pues para ver que vayan cayendo los piojos, pero muchas mamás se quedan ahí y ahí no se acaba la tarea. La tarea es que después ya con el cabello seco hay que empezar a buscar si quedaron los huevitos allá de la libra y todo eso. Y ese sí toca manual, pues yo todavía no conozco otra técnica que de pronto que enredar que un hilo en esa aguja, pero me parecía más camelludo, ya cuando ellas estaban cansadas... ¿Cómo hacer un hilo en una aguja para... ¿Meter el piojo, meter cada piojo en el ojo de una aguja y te usaron con el hilo? El hilo en la peinilla es que lo enredan y eso arrastra la liendra esa. A mí eso me parece un rollo. La cea dental, sí, eso sí me acuerdo. Entre diente y diente uno va ensartando, entonces... Y los ahorca. Como que se adhieren un poco más fácil, sobre todo las liendras, porque los piojos andan por ahí caminando, entonces digamos que sueltan más fácil, pero la liendra sí se pega de cada hebra de cada hebra. Pero Astrid dice una cosa que me deja pensando mucho a mí y eso es pregunta para el doctor, porque es que ese tema de los piojos es una de esas cosas que lo ponen a dudar a uno de la evolución del hombre. Tantos años de evolución y seguimos sacándonos los piojos como los primeros monos de la historia. Bueno, cumplirán alguna función. No sé, dentro de la cadena alimenticia, los piojos, saludemos de una vez a Gloria, la mamá de Isabela. Gloria, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Muy bien, ¿cómo vas? Bien, aquí pues como escuchando el tema. ¿Isabela con piojos? Isabela tuvo piojos y la mamá también. Ah, claro, no falla. ¿Cuánto tiene Isabela? Isabela tiene nueve años. Está ya en el colegio. Sí. Ya está en el colegio y la mamá es profesora, entonces a la mamá también le dieron por sus niños en la escuela. Bueno, ¿y cómo ha sido el manejo de los piojos con Isabela? Bueno, ha sido más bien difícil porque ella tiene el cabello muy largo y muy negro, entonces unos días eran piojos negros, otros días eran piojos monos. Ah, es que además sí dicen que se vuelven, se mimetizan del color del pelo de uno. Sí, y muy difícil de sacar, muy difícil, muy difícil, hasta que nos tocó motilarla. Porque ella entonces no se dejaba limpiar, unas veces sí, otras veces no, hasta que dijimos, no, hay que motilarla un poquito porque es que es muy difícil para la mamá sacarle todos los días piojos. ¿La motilada funcionó? La motilada funcionó. ¿Y para ti? ¿También te motilaste o hubo algún remedio efectivo? No, funcionó para la niña, para mí pues yo me limpié, me eché un remedio muy fuerte y listo. Santo remedio. Bueno, para ella funcionó la motilada y aparte quiero contarles que es un tema muy normal y no es cuestión de aseo ni de aseo. Exacto, qué bien. Porque Isabela todos los días se lava el cabello para ir al colegio, pero todos los días por la tarde había que revisarla porque tenía liendras o tenía piojos, entonces ella ya no es de aseo ni es que la mamá no esté pendiente, no, al que le va a darle. Y eso es como la gripa, donde hay niños hay gripa, donde hay niños hay piojos. Sí, sí, sí. Es verdad, sí. Pues muchas gracias por compartirnos su testimonio, estoy logrando mi objetivo de dejar la vergüenza al lado de hablar de piojos porque el que no le haya dado o no haya tenido alguien cercano que lance su primera liendra. Pero si a usted le da mucha pena decir piojos, como ahora hay eufemismos para todos, diga usted que no tiene piojos sino que tiene ectoparásitos capilares en situación de saltabilidad. Quedó más refinado que hasta ahí. Pero me llamó la atención lo de los piojos de colores. Sí, pues a mí se me ha pasado. O sea, que tenían a tambaleones. Los piojos eran del color de mi pelo y las liendras, entonces hacía más difícil la labor de mi mamá de la expurgada, sí, porque pues la peinilla no distingue, ella va arrasando ahí con todo. Pero las que se quedaban en el camino era muy difícil encontrarlas, ¿te pasó a ti? Sí, muchísimo. Mimetizados completamente. Y las mías eran monas, pero de ese mono brillante y se confundía porque se ponen casi transparentes. Ya cuando como que botan, no sé si será el huevito, el forrito queda transparente o blanco. Sí, señora. Da una lidia a sacarla. Usted es experta. Sí, sí, muy experta. Por lo que veo. Y lo que decía la señora de que está asociada al desaseo, a mí me pasaba algo muy particular. Mis hijas fueron nadadoras y estaban cuatro horas metidas en una piscina de lunes a sábado. Nado sincronizado, además que viven con gominas y eso ahí no entra a nadie. No entra a nadie, entonces uno decía, pero a estas niñas ni el cloro les mata a ese animalero. Ah, pero ya sé por qué, se quedaban en el gorro. Claro. Se quedaban en el gorro. Es que el problema es que después de entrar ahí, ¿cómo salen? ¿Cómo salen? ¿Cómo salen después de una peinada de esas? Finalmente, ahora estábamos en el camerino, mientras nos estábamos arreglando, y la gente decía, ay, oí de qué van a hablar, ay, no, de piojos, ay, sí, ay, bueno. Y estaba Manuela Esteves, presentadora, compañera nuestra, contando que ella fue catastrófica. Le dije, vení, por favor, entra y contanos tu historia. Le daban hasta en las cejas. ¿Te pasó? ¿En las cejas? Sí. A ver, en las cejas no, pero sí me tocaba a niñas cuando fui profesora, y uno las veía todas juiciosas, qué pecado, las mamás las mandaban con su pelito cogido para que no fuera a saltar mucho el animal, pero el animal rodaba y uno las alcanzaba a ver de pronto en la frente caminando. La historia del bullying, además, yo me acuerdo, tuve una compañera a la que le hicimos mucho bullying durante un tiempo porque tenía piojos y uno en la silla de atrás los veía caminando. Sí, sí. Y si uno, uno chiquito en el colegio, uno es muy maldadoso y uno va diciendo cualquier barbaridad que se le pase por la cabeza y en vez de decirle. Y a mí me cuesta creer que Mónica se haya burlado de alguien en el colegio, la verdad, yo no creo. Leo, yo he cambiado. Muy bien, hoy hablamos entonces de piojos, algo muy normal que no necesariamente está asociado al desafío, al desaseo, desafío. Muchas gracias por acompañarnos, Astrid. Algo normal, ¿no? Ya superado, ya uno habla de esto. Absolutamente, sí, es que es algo que nos da a todos, por más que queramos huir, nos dejarán los piojos. Y aunque nos dé a todos, es un tema muy desconocido, vamos a una pausa con el dato para aprender un poco de lo que venimos a tratar con el experto. Dice el dato en paso a paso, según los científicos, los piojos son más resistentes que antes, oigan pues, atención, y aguantan temperaturas de 50 grados a menos 30 grados. Esta enfermedad cosmopolita, popular, no distingue sexo o edad y es altamente epidémica en la edad escolar y en la adolescencia. La pediculosis es un problema que afecta a 3 de 10 menores en edad escolar y al 27% de sus padres. El dato en paso a paso. Mamarazzi de paso a paso y seguimos en nuestro programa hablando de pio. Saludemos a Andrea, la mamá de Luciana. Andrea, ¿cómo estás? Andrea. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Hola. Hola. Andrea. ¿Se fue? Se cayó. Andrea. Andrea, ¿no está? No está, se nos fue. Bueno, mientras Andrea se vuelve a comunicar o le baja el volumen a su televisor para que nos escuchemos directamente, vámonos entonces de una vez con el experto. Tenemos hoy al doctor Flavio Restrepo. Bienvenido, siéntese por favor. Doctor, ¿cómo estás? Médico dermatólogo. Y quirúrgico y venereología. Eso como que se traduce. Empecemos por ahí porque planeando esto, bueno, ¿y qué experto llamamos? ¿Quién habla de piojos? ¿Un piojólogo? ¿Quién piojólogo? No, básicamente es el dermatólogo. Ya lo otro, pues, es el profesional encargado del tema. El profesional encargado de todo lo de la piel, pelo y uñas. Entonces, ya lo otro que dicen de cirugías es porque operamos piel y venereología, que son enfermedades venéreas que también las manejamos, pero en este caso, pues, es piel en general. Ok. Decíamos el nombre técnico, la pediculosis, sí. Así es que se les conoce. Así se conoce. Pues, se le conoce, es una enfermedad. Es una enfermedad y se conoce porque al piojo se le dice pediculus, pediculus capitis humanos. Así se conoce. ¿Cuál es la definición de enfermedad? Pues, sí, técnicamente hablando, ¿cuándo hablamos de una enfermedad? Claro, porque produce una afectación en la calidad de vida de la persona. Ah, ok. Entonces, por eso se considera enfermedad. Exacto. ¿Ya está Andrea? La mamá de Luciana. Andrea, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Ahora sí te oímos perfecto. ¿Cuánto tiene Luciana? Luciana tiene tres años y medio. ¿Y ya llegaron los inquilinos a tu casa de cuenta de Luciana? No, hasta ahora no, porque igual no ha entrado a estudiar. Al menos que tenía como de diez meses, estuvimos en una consulta en un hospital y estuve jugando con muchos niños y Luciana fue muy poco cabello. Cuando llegamos a la casa, encontramos un piojo, Luciana, de cabello, de rubio. Y cuando llegamos, el piojo era gigante y de color negro. Eso es lo que yo me llamaba compartir, compartir con alegría. Pero no alcanzó a reproducirse el piojo en la cabeza de Luciana. No, pero lo que quisiera compartir es mi experiencia, porque yo vi en el colegio, pues como decían, las mamás dicen que uno es demasiado dulce. Sí. Por ejemplo, mi mamá lo que hacía, y quisiera pues con el experto aprovechar que puedo hacer el caso de que los invasores lleguen, porque para mí es un trauma. Para mí es un trauma, porque me acuerdo que... Sí, 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 te estamos escuchando. Y para mí, pues a mí me daba muy constantemente, entonces mi mamá lo que hacía era que me sentaba en el sol, me echaba petróleo, y luego me empezaba con la peinillita de esa revés, la peinillita que es de dientes súper pequeños, y empezaba a peinarme y a peinarme, y eso ardía de una forma impresionante, hasta que ya quedaba totalmente limpia un día abierto, al lunes llegaba la tarde del colegio y volvía a través de Piojo, entonces no sé, pues yo quisiera como qué hacer en caso de que le den a mi hija a Luciana, porque es demasiado traumático. Para no repetir la historia. Muy bien, Andrea, muchas gracias, esperemos que Luciana no le den mucho, porque le van a dar, entonces no te voy a decir que no le den, hace parte de la vida, gracias por compartir tu historia de esta llamada, varias preguntas. Pues antes de resolver su duda general, o no, empecemos por ahí, hay manera de evitarlos, o de que no se vuelvan a repetir, de generar inmunidad. No, no se genera inmunidad, la única forma, quizás como evitarlos, es evitar el contacto con las personas que tengan los piojos, pero eso es muy difícil, y sobre todo que es en el colegio y también pues la parte ya social de estigmatizar al niño que tenga los piojos, no se debe de hacer. O sea, que peinase con agua panela, empastase el pelo y que no entres, no vale. No vale, no vale. Pero doctor, usted dice una cosa muy importante, me parece un buen mensaje, porque yo ahora hablaba del bullying en el colegio, cuando los compañeritos tienen piojos, pero ese bullying, ese particular yo pienso que es adquirido de los padres, porque entre ellos mismos son, ay, mira, la hija de no sé quién tiene unos piojos de esto también. Con una grabante. Y es que las mamás, en lugar de hacer el re-re con la penillita en la casa, en la sala, no, se van para la acera, al sol, para que todo el mundo salga al balconear a ver cómo le da acá los piojos a la niña, eso no se hace, y a todos nos tocó eso. Sí, entonces empecemos por crear conciencia desde los papás, pues es algo normal, le puede dar a su hija, le puede dar a la del vecino, al del frente, al compañero de trabajo, etcétera, etcétera. Exacto, y como tú lo decías ahora, es más los mitos de que los piojos sea desaseo, por el contrario, al animalito le gusta más el pelo limpio que el pelo sucio. ¿Cómo así? Ese sí es un buen dato, o sea, no come mugre. No come mugre. ¿De qué se alimenta un piojo? No, de la piel directamente, el piojo muerde el cuero cabelludo, que es la piel, y de hecho por eso pica, porque al morder con la salivita y todo que tiene, eso genera pues una reacción en la piel. ¿Y se alimenta de la sangre? Sí, se alimenta de la sangre nuestra. Ah, es un sancudo capilar. Es un... Más o menos. Exacto. Muy bien. Otra de las preguntas de esta llamada es lo del tema de, yo sí era muy dulce. Todos hemos dicho alguna vez, no, yo soy muy dulce para los piojos, yo fui muy dulce, yo no soy dulce. ¿Existen, digamos, cabezas más predispuestas a eso, las mujeres más que los hombres, porque estos, ustedes se libran muy fácilmente de los piojos? La verdad no, son más mitos. Incluso mira que tú ahorita lo leíste, que decía que no respeta género. O sea, puede dar por igual a hombres y mujeres. Incluso el pelo largo no tiene que ver, al piojo no le guste, no es que le guste más el pelo largo que el corto, sino que en el corto es más fácil verlos. ¿Y sacarlos? Y sacarlos, en cambio en el largo no lo es. Y de hecho hay muchos estudios que hablan que no hay diferencia entre géneros, pero hay otros que se dice que puede ser más en las mujeres, pero es más por los juegos que las niñas tienen. Porque son más de contacto, sí, de abrazarse, de prestarse los cepillos, de mirar a mi muñeca. Exacto, porque los piojos se pegan así, sobre todo la principal forma de transmisión es cabeza a cabeza. Bueno, ¿vuelan a todas estas? ¿Vuelan los piojos? No vuelan, eso es mito, no tienen alas, no vuelan. No hay ningún piojo con capa ni nada. Ni nada, ni tampoco es que estén saltajando de una cabeza a otra, no, generalmente es contacto directo. ¿Caminan entonces? Caminan. ¿Y es cierto que hay piojos que pueden dar en las cejas y en las pestañas? Es cierto, los mismos piojitos que están ahí pueden bajar a las cejas o las pestañas. Pero no viven ahí, es un lugar de tránsito. Es de tránsito, prefieren más la cabeza porque a ellos no les gusta la luz, ellos huyen a la luz, entonces ahí pues obviamente en las pestañas se ve mucho más fácil la luz. ¿Qué es un piojo? Pues el zancudo es un insecto. Es un insecto, se llama ectoparásito, como tú dijiste. Ah, es un ectoparásito. Están estudiando, ¿no? Sí, es un ectoparásito que también hablaba desde la evolución. Casualmente este animalito evolucionó solo para vivir en la cabeza del humano. ¿Qué tan evolucionó? No sobrevive en otros animales ni en ninguna otra parte. ¿Y en los animales da otro tipo de piojo? Ah, sí, ya les puede dar otro tipo de piojo, pero no afecta al humano. ¿Que se llama pulga o es otra cosa distinta? Es otra cosa diferente, pero son parecidos. ¿Es de la familia, primos? Son primos, exacto. Son primos hermanos. Más o menos, sí. ¿En las pantas íntimas pueden dar piojos? Pueden dar piojos, pero es otro tipo de piojos. Se llaman tiros pubis. La gente popularmente le dice manetos y son más de transmisión sexual. Y ese sí, pues es otro tema muy diferente. Ese sí va a... Y cácalo con las manitos. Pues ya no sé qué es de manitos, manitos a la lado, pero... Adriana, la mamá de Joan David está en la línea. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y a ustedes? Muy bien, ¿cómo vas? Ah, bien, gracias. Bájale el volumen a tu televisor para que no tengamos ese retorno por allá y nos escuchemos aquí, ahora sí. Muy bien, ¿cuánto tiene Joan David? Joan tiene cinco años. ¿Cómo te ha ido con estos amigos? Pues, aunque ya él está en el colegio, pues por el momento no, pues... Como han llamado las mamás, como para contar más bien por nosotras. Pero sí veo que las mujeres sí tenemos más que contar. Yo sí fui muy dulce, como es temporal. Me hicieron bullying en el colegio hasta... Yo siempre tenía el pelo largo y hasta incluso una vez me pegaron un chicle para que me pudieran cortar, para que me dejaran calva. Mi mamá, pues al ver eso, dijo no. Me echó tina, me quitó el chicle, se me quitaron una semana los piojos, volvieron los piojos. Y era porque una compañerita mía, ella era... Pero a ella sí se le veían por todas las... hasta en las orejas se le veían los piojos. Entonces, como era mi única amiguita, yo como la iba a aislar solamente porque tenía piojos. Ustedes obviamente a mí se me pegaban. Se me vinieron a quitar ya cuando quedé en embarazo de Joan David. Incluso me daba asco porque yo todos los días me lavaba el pelo, me daba pena que mi esposo me viera un piojo. Todos los días me lavaba el pelo y siempre me sacaba uno, dos, tres piojos. Mantenía mucho unas primitas de él conmigo, entonces me los pegaban. Y no, ya cuando nació Joan David, ya yo no tenía piojos. Joan David es un buen antídoto. Puede ser el descubrimiento. Ya él no tenía, ya se me quitaron los piojos definitivamente, ya no tengo. Y sí me vio pues una... porque ya el niño tenía tres meses cuando le encontré un piojo todo grande y era amarillo. Y yo no, ¿quién me le pregunté un piojo? ¿Él es mono? ¿Ah? ¿Johan es mono? Sí, es amonadito. Ah, sí, bien. Pero las primas también son monitas. Ajá. Entonces yo incluso hablé con el papá y le dije... Entonces él, pues, le preguntó a la mamá de él, ¿cómo le decían para que no lo cogieran tanto? Porque ya le habíamos encontrado un piojo. El piojo con pedigrí. Entonces la mamá de él les dijo... Pues no les dijo así, fue decir no. Las niñas no me lo vuelvan a cargar porque ya me lo están llenando de piojos y él está muy chiquito. Y les dio rabia y dejaron de verlo como una semana, pero ya está ahí. Bueno, es que sí. Ni él ni yo tenemos piojos, gracias a Dios. Eso da rabiecita, pero depende del tonito en que a uno se lo digan, ¿no? Pues yo diría que sí. No, depende del piojito, hay piojitos bonitos. Sí, vea, este que tenía pedigrí. Amarillito. Adriana, muchas gracias por estar con nosotros, por compartirnos tu experiencia. Vea, Doc, que sí somos más las mujeres que tenemos experiencia que los hombres. Claro, no, es que todo el mundo sí lo dice que en las mujeres más da, pero por lo que hablábamos ahorita... ¿Las phermonas se da? No, es más como la forma como juegan y todas las mujeres, en cambio los hombres tú lo ves más jugando fútbol, jugando otras cosas y no hay tanto contacto como entre los niños. Y en el fútbol hay muchos ectoparásitos. Hay un jugador famoso que se llama el Piojo López. Ah, sí. Está la pulguita Messi que es más famosa. Sí. Pero también hay, usted sabe cuál es el perro chirrete, hay el Piojo Chirrete, hay un Piojo Chirrete, el que es mera liendra. Hay distintos tipos de Piojos, ¿o no? Pues no, hay muchos, 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 muchos Piojos que afectan al hombre o a los animales como tú ahorita contabas, pero realmente pues solo está el que afecta pues en la parte, en la cabeza. Pero sí tiene una condición de único y es el único animal que camina con las patas en la cabeza. Ah, eso está bien. Es el Piojo. Pero ¿cuál es el componente que habitualmente tienen los medicamentos para erradicar los Piojos? El que más usamos en este momento son las permetrinas. Así son permetrinas al 1 o al 5%. Son unos antibióticos directos contra el Piojo. Ah, son antibióticos, no son veneno ni para fumigar la cabeza, algo así. Son antiparasitarios. Ok. O sea, para que van directamente al Piojito y lo matan. Pero ninguno tiene ni petróleo ni tíner como comentaba la tele. No, eso es parte más de los remedios caseros. Sí, exacto. Nuestra práctica de hoy a los remedios caseros. Doc, antes de irnos a la llamada, ¿tienen secuelas el tener Piojos? ¿Lo dejan a uno infectado en la sangre? No sé. No, realmente no. Es muy raro, muy raro que pueda evolucionar a alguna complicación. Generalmente es más por el rascado. Como las personas se rascan tanto y obviamente las uñitas sucias, todo, entonces puede haber sobreinfección en las áreas de rascado y eso llevar pues a infecciones severas. Pero rarísimo, rarísimo. O sea, no hay ningún problema con eso. Jorge Iván es el papá de María Alejandra. Punto para los papás. ¡Bravo! Punto para los papás. Jorge Iván, ¿cómo estás? Demasiadamente bien. Aquí escuchándolos y los felicito. Muchas gracias y felicitaciones a vos por llamar. Me encanta que llamen papás este problema. De verdad que tengo algo que me funcionó y quiero compartirlo. Contanos. Es la fruta y el aguacate, ponerla a hervir y echarle esa agua en la cabecita a la niña y a los niños y de verdad que me funcionó y es algo muy práctico. Ah, pero había que ponerla a hervir. A mi mamá le dijeron que la pepa y el aguacate y me cojo con la pepa y el aguacate y matamos a los papás. Había que hervir, mamá, había que hervir. Sí, pero de verdad que funciona. Bueno, vean, es medio casero, Jorge Iván. O sea, también le funcionó, pero ¿cómo no? Sí, claro. De los chichones que me salieron se fueron los pionos. ¿Sabes cómo le digo yo a esta niña? Cuéntame. ¿Cómo? ¿Cómo le dices? La J. Mario de Telemedellín. Yo sí. Que la reúne en todos los programas. Yo sí. Ya quisiera yo ser como J. Mario o al menos tener la mitad de la cuenta que tiene. Muchas gracias, Jorge Iván. Muy bien. Se nos adelanta, Jorge Iván, a los remedios caseros. Vamos a dejarlo para el final, para preguntar por qué funciona y cuáles son sus efectos. Yo tenía una pregunta que se me está yendo en este momento. No estaba picando. No estaba picando. Ahí donde le está picando, ahí donde le está picando está la inquietud. No tenía uno. Ah, no, estábamos hablando de los remedios de farmacia, ¿cierto? ¿Cuánto dura el tratamiento? Pues eso depende. Generalmente se usan dos dosis. ¿Es fuerte? Es un remedio fuerte, es como el más efectivo ahora pues con esas permetrinas que hablábamos. Generalmente se debe hacer el día pues que lo apliques y repetirlo de 7 a 14 días. De acuerdo como veas como va el niño. Sí. Muchas veces con una sola dosis se tiene y ya. No hay ningún problema y se radica pues como la infestación. Pero si tú ves a los 7 días que nuevamente pueden haber uno que otro piojito, si lo ves, tienes que repetir el tratamiento. Ahora hablábamos y yo preguntaba si hay manera de generar alguna inmunidad. Lo digo porque particularmente yo fui muy dulce y después conviví con mucha gente con piojos y nunca más me volvieron a dar. No sé por qué. Pero estos papás, sí, me volví insípida, estos papás que tratando de prevenir bañan cada 8 días a los niños con este champú. ¿Eso tiene algún problema? ¿Funciona? No funciona y de hecho no se recomienda hacerlo. Por ejemplo, incluso si el niño está en el colegio y dicen que hay una epidemia de piojos y el niño no tiene síntomas, no se le debe hacer, nosotros le decimos a eso profilaxis y no se le debe hacer porque lo que logramos con esto es que el piojo se vuelva resistente al tratamiento. Ahí aplica otra de las frases de mi pediatra. Si no hay enfermedad, no hay medicina. Exacto. Así. Hay diferencia, o cuál es la diferencia entre el piojo y la liendra, pues además de su sexo, en su qué hacer ahí en la cabeza. En su constitución. Sí, y además son distintos, el uno camina, la otra, decíamos ahora, está pegada. La liendra es el huevito, es el huevito del piojo. O sea, de una liendra emerge un piojo. Sale, emerge el piojo. Y de hecho, cuando emerge, eso se llama ninfa, y como no ha probado la sangre, es blanco, es lo que tú decías ahora que los piojos monos. Cuando el piojo ya come sangre, por el color de la sangre, se vuelve ya cafecito. Porque son como transparentosos, también decía Astrid en nuestra vida real. Son como transparentosos, entonces son los piojitos recién naciditos, por así decirlo. O sea, es todo lo contrario, cuando uno cree que ya está transparente es porque ya se está muriendo, ¿no? Apenas está empezando a vivir. Exacto. No, 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 no. Vamos a nuestra línea telefónica, 268-6033. Nos llama otro papá, punto para los papás, Jason. ¿Cómo estás? Buenas tardes y muchas gracias, y felicitados por el excelente programa. Muchas gracias. Jason, papá de Matías y María Ángel. ¿Qué edades tienen Matías y María Ángel? Matías tiene seis años y María Ángel tiene dos años. Dos años, tan pequeñitos. ¿Te ha tocado ya lidiar con piojos? Ando en esas. ¿Y cómo te ha ido con el tema? Pues realmente primerizo en eso porque tengo 22 años, pues. Entonces me ha tocado como con la niña que las liendras son muy pequeñas y con el niño también que hace poco tuvo piojos. Entonces hasta yo creo que a mí me van a dar. O sea, este programa te cayó como piojo a la cabeza. Sí, y pues he intentado con muchos remedios caseros, pero lo único que quería preguntarle, pues, es aquel doc, que la naranja agria le eche a la niña incluso el fin de semana y pues eso como que generó más, tiene más. Ah, les gustó la naranja. Y a mí no les gustó la naranja. Los cítricos. Y el vinagre también, entonces, de por sí mi pobre niña sufriendo con eso ven el cabello. Mi pobrecita. Y al niño sí me tocó raparlo pues porque ya me lo están haciendo mucho bullying en el colegio y en la escuela y pues es duro para ellos. Claro, eso es muy difícil. Y para uno como papá bullying a los hijos, uno se llena por dentro, ¿quién fue? Y le provoca, como dice el dicho, matar y comer del muerto. Entonces sí me gustaría como que, ¿qué sería lo correcto para...? Jason, ¿ya compraste el remedio que dijo el doctor? Sí, lo tengo ahí pero no lo he ensayado sino que me gustaría como saber también, que no prestea la atención, qué días echarlo, saberlo, cómo es el procedimiento como tal, de que no me vaya a pasar y que vaya como a afectarle el cabello a la niña. Muy bien, doctor. Perfecto, pues bueno, hay que saber qué tipo de remedio compraste porque hay unos que son losiones, otros champú, hay otros remedios diferentes a las permetrinas como el benzobato de benzoilo, malatión, pues son otros componentes. Entonces, siempre, siempre este tipo de medicamentos tienen muy bien las instrucciones cómo realizarlo. Generalmente se deben realizar con el pelo seco y ya para sacar aliendres y todo, ya se recomienda es peinar con el pelo mojado e incluso la peinilla, el re, que esas, ahorita que hablemos de los tratamientos, la clave es la peinilla, sigue siéndola, sigue siéndola. Y de todas maneras, Jason, la idea es que te fijes bien, pues como las instrucciones claras que tienes en el medicamento que compraste. ¿Pero son efectivos realmente esos remedios? Son efectivos, realmente son efectivos. Lo malo es que como se abusan de ellos, lo que hablábamos ahorita, que la gente empieza a echarle a sus hijos que porque en el colegio hay una infestación y el niño está sano. Entonces, el día que le daña, ¿le pasa como al pastorcito mentiroso y ya los piojos no le comen? La naranja agria, así que en juguito mejor. ¿Hay algo a propósito de la naranja agria, algo que los haga reproducir más fácilmente? No, la verdad pues no se ha documentado pues como en ese caso, pues sería pues una casualidad. Igual los piojitos pues si se reinfestan, si en el colegio hay, lo que hablaba ahorita Astrid precisamente, y es que uno los limpia muy bien, pero si siguen el contacto con niños con piojos, pues bueno. Pues vale la pena, notica la profesora, mire profesora, mis hijos tienen piojos, he hecho todo el tratamiento posible y siguen con piojos. Entonces, esto es señal de que en el colegio hay una campaña para enviar a las casas y que entre todos combatamos los piojos. Pero sin estigmatizar, lo más importante es eso. Exactamente, y eso lo tenemos que generar, es nosotros los papás que tenemos cierta autoridad, porque a los papás no nos van a hacer bullying, ¿cierto? De alguna manera pasa por eso, entre los niños ellos son crueles, pero bueno, ya cuando hay otra autoridad hay mayor respeto. Vamos a un corte, ya regresamos con una de su y mi sección favorita. Sí, a mí me encanta esta sección, estos días no habíamos tenido una de ellas y es una de esas grandes citas pequeñitas, esas frases hermosas de nuestros hijos. Paz es sentir el dolor del otro, así de simple, sencillo, hermoso y contundente. Paz es sentir el dolor del otro, lo dijo Antonia Mosquera a sus sabios seis años. Si ustedes tienen estas frases de los niños, ocurrencias de esas que uno trata de anotar, por lo menos en lo más profundo de su subconsciente, mándenlas paso a paso arroba telemedellín punto tv. Ya volvemos con la práctica. ¡Suscríbete al canal! Tomás es Mamarazzi, se ve que es el que domina todo el juego ahí en la familia. El número 10 de nuestra selección, Tomás, seleccionado hoy en Mamarazzi de paso a paso. Y la mamá de Juan Manuel, Carolina, está en la línea. Carolina. Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? Muy bien, ¿cuánto tiene Juanma? Juan Manuel ya es un hombre grande, tiene ocho años. Oh, todo un hombre hecho y derecho. ¿Cómo te ha ido a ti con los inquilinos malos habitantes? Fue terrible, casi no, se los quito. Juan siempre ha tenido el pelo larguito y no, en la parte de atrás vivía lleno de piojos, me los pegó a mí, se los pegó a mi mamá. Todos nos llenamos de piojos en la casa. ¿Y cómo, qué hicieron? ¿Cómo los combatieron? No, pues yo le compré un champú y el champú no le sirvió. Yo me lo eché, tampoco le sirvió. Ya finalmente lo tucé, yo me tinturé y ya con eso se nos quitó. ¿La tintura algo que ver, Doc? Yo iba a preguntar eso en las mujeres, sí. La monía con los químicos, no sé. De pronto los químicos que pueda traer, sí, pero no están descritos, pero... O le cambian el color y lo despistan por lo menos. ¿Ven, equivocamos de cabeza? Eso, y se van. Y se van. Bueno, pues muchas gracias. Ya vamos a entrar a nuestra práctica para que se enteren. Nos enteremos todos de los remedios caseros, si funcionan o no, con el Doc. Y vámonos de una vez, aquí está la práctica en Paso a Paso. Ya hablamos de piojos. Doc, antes decíamos, ahora uno siempre que habla de piojos le pica la cabeza. Tiene algo que científicamente comprobar. Pura sugestión. No más que sugestión. No más que sugestión, sí. Yo estoy aquí que no les cuento la piquiña que tengo. Es como el que vos tenés, de contagiar. De contagiar. De contagiar, exacto. Muy bien, remedios caseros para combatir esta enfermedad, o eso se dice combatir o aliviarnos. Sí. ¿Cómo es el término, combatir? La dos formas la puedes decir combatir o aliviar. ¿Qué hacer, qué funciona? Pues bueno, lo que uno debe buscar es ahogar el animalito, como es un animalito que vive prácticamente en el cuero cabelludo. Ahora me voy a meter al tanque a los nichos. Asfixiarlos con una bolsa plástica a cada piojo. Exacto, pero esa es la idea, asfixiarlos. Y eso es como lo que se hace mucho. El problema es que son tratamientos muy engorrosos, sobre todo en pelos largos. Entonces, lo que se usa mucho es el petróleo que se usaba antes y de hecho no se recomienda porque puede irritar el cuero cabelludo, puede ser el olor, después de pronto puede dañar el pelo como tal. Entonces, lo que se recomienda es o vaselina o ciertas cremas que, por ejemplo, humectantes que tengan dimeticona, que es un componente de silicona y lo que se recomienda es aplicarlo prácticamente en toda la cabeza. ¿Componente de la silicona? No silicona. Ahora no vayan a echar silicona para pegarle. Ah, no, no, sí, se le queda pecho. Sí, sí, sí. No, 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 nada faltaba más. No, 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 son componentes, son cremas que tengan esto, incluso hay algunas cremas. Dimeticona. Dimeticona. Muy bien. Hay unas cremas en otros países que las venden directamente así, pero caseros, puede ser por ejemplo con vaselina o con aceite de cocina también, lo que pasa es que hay que embadurnar la cabecita del niño y taparla con un gorro de baño, por ejemplo, y dormir para toda la noche dormir así. Eso me hacía mi mamá, a mí me echaban el champú y me ponían el gorro de baño, para asfixiarlo, sí. Exacto, la mayonesa también puede funcionar, la mayonesa haciendo lo mismo, llenando toda la cabecita de la mayonesa y dejarla reposar con el gorro de baño, siempre tiene que dejarlo mucho, mucho rato, porque los piojos pueden aguantar sin respirar mucho rato. Doc, pero uno se lava el pelo con aceite de cocina y al otro día, ¿qué es? Lo tiene que jugar con acción. Eso es lo engorroso, sí, eso es lo engorroso retirar, por ejemplo, la vaselina o el aceite o la mayonesa, es complicado. El aceite de cocina y al otro día, ¿getus? Sí, muy bien, se queda muy hidratado, eso sí, el eucalipto. ¿El eucalipto funciona? El eucalipto realmente no está descrito como tal, pues, exacto. O sea, la mejor parte, un sauna para los piojos ahí. Sí, ¿no? Y el peligro del niño de pronto de ponerlo ahí con humo directamente y todo, no se recomienda mucho. El televidente que nos llamó y nos dijo que lo de la pepa, el aguacate, hervida, ¿no? Al coger la cabeza, darme pasos, ¿funciona? Pues, la verdad, nunca lo había escuchado. O sea, es un dato muy interesante que nos dio el televidente. Sí, yo se había oído lo de la pepa del aguacate, tal vez. Sí, mira, sí, no, lo que más uno escucha es más como algo que ahogue, pues, al piojito. No, los piojos le sacan la pepa, pero ya hay que los piojito, ¿no? Con la peinilla del re-re. Pero, doctor, antes de la peinilla, mi mamá me contaba, es que el vaigón en polvo le echaban. Ay, no, 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 eso es... Ese tipo de piojitos no son muy exageradas. Total, y puede ser peligroso porque son venenos para niños. ¡Viva el resultado, por favor! Eso es lo que pasa, ¿cierto? Sí, sí, sí. No, si no se debió usar. Lo convirtió en cucarán. Esos son venenos, nada de venenos, nada de eso. De hecho, es más natural, es la peinilla, todos los días, o sea, es muy constante. Usted nos decía ahora, para hacerle introducción a lo de la peinilla, que sigue siendo lo mejor. Lo mejor. Lo más efectivo. Lo más efectivo. Y, de hecho, se debe hacer con el pelo mojado, porque los piojitos son torpes en el pelo mojado. O sea, en el pelo seco, y caminan muy rápido, y eso es difícil a veces verlos o cogerlos. En el pelo mojado son torpes. Ahí no aplica lo de como piojo en el agua. Ahí no aplica como piojo en el agua. Doc, decíamos al comienzo lo de ensartarle el hilo o la seda dental a la peinilla. ¿Qué? Con la peinilla, las peinillas de ahora, que sean bien, de dientes bien finitos y bien pegaditos, no es necesario ponerle ni seda ni nada. Y eso sí, hay que peinar al niño todos los días, todos, todos los días, y muy acuciosamente y hacer un recorrido de toda la cabeza. ¿Todos los días durante cuánto tiempo? ¿Eso cuánto le duran a uno los piojos? Hasta que ya desaparezca el agua. Hasta que el último. ¿Cuándo es preocupante realmente? Pues lleva un mes con piojo, no se le quitan, lleva dos meses, ¿o qué? ¿Uno cuándo se preocupa? No, no es tanto preocuparse porque, como hablábamos ahorita, pues la pediculosis no va a llevar a nada grave realmente en el niño, pero es más por la angustia que genera en el papá, a ver qué, pero le hago y le hago y no se quita y no se quita. Entonces, generalmente es hacer manejos, pues, con los medicamentos que tenemos a la mano en las farmacias. Si no mejoran, es bueno consultar al médico general o si no directamente a nosotros los dermatólogos, porque ya hay otros medicamentos orales, pero sí los manejamos nosotros los especialistas. ¿Y esos medicamentos orales lo que hacen es, no sé, como la tiamina que uno emana la sustancia y huye? Claro, como tú lo tomas, circula por toda la sangre del piojito. Al tomar la sangre de tu cuero cabelludo, toma ese medicamento y se muere. Pero eso ya son para casos extremos. Sí, claro, y requieren una consulta y un estudio previo y conocer al paciente, sí, eso sí. Ya es cuando uno vea que los piojos llevan el niño cargado por la sala de la casa, pues ya eso es... Ya, exacto. Doca, ¿a usted le han dado piojos en casa de herreros a donde pala? No, no, claro, de niño sí, varias veces estuve, por supuesto. Es que eso es muy normal. Eso es muy normal. Eso la gran mayoría de las personas han tenido piojos alguna vez en su vida. Y recordemos, nuevamente repitamos lo del estigma, no tiene que ver ni desaseo, no va por estratos, eso afecta a todo el mundo y no respeta a nadie. Ya. Y si no ha tenido, haga de los pegar para que no quede por fuera de todo. Llegamos al final de nuestra práctica, vaselina, aceite de cocina, crema de manos con... Dimeticona. Dimeticona. O la mayonesa. Y peinilla, mucha peinilla. Mucha, mucha peinilla. Peinilla a la lata. Doc, muchas gracias. A usted, muchas gracias. Estuvo muy didáctico, muy entretenido, muy divertido y cero bullying. A todos nos ha dado. Sí, señor. Llegamos al final de paso a paso, nos vemos mañana. Cuando uno se casa, cuando uno decide tener hijos con su pareja, se gana una madre, pero lo más importante es que no se pierda esa pareja. Ni para ella, ni para él. Ese es el tema de mañana en Paso a Paso. Nos vemos, repetición mañana, a las 7 de la mañana de Los Piojos. Mañana los esperamos. Somos pareja antes que papás. Chao. Chao.